Isla del Carmen Nuestra camioneta entró con otros pesados autotransportes en un moderno transbordador que la región llama Ampanga, que se hizo a la mar. El chofer nos dijo con su habla pintoresca, mientras navegamos, como ven, la carretera atraviesa este pedazo de mar para llegar a la isla del Carmen. Luego saldremos por la otra punta de la isla y otra panga nos dejará en tierra firme para continuar nuestro viaje a Campeche. Agustín, Felipe y yo recordamos ahora que la isla del Carmen cierra en parte la gran entrada del mar llamada la laguna de términos. El viento yodado nos azotaba la cara, el agua era verde y en algunas partes transparente, lo que nos permitía ver resolverse en ella grupos negruzcos de toninas cetáceas de la familia de los delfines y de millares de peces. Ya estaba allí frente a nosotros la isla coronada, toda por un espeso penacho de palmares, era otro México del que no teníamos la menor idea, un México tan distinto del que conocíamos como otros países, un México de fascinadora belleza. Arriba sobre nuestra cabeza revoloteaba bandadas de gaviotas. En el muelle nos recibieron alegremente unas decenas de muchachos y muchachas con sus maestros. Cambiamos afectuosos saludos y una maestra nos dijo, son ustedes los primeros alumnos de una escuela de la capital que visitan esta apartada isla y su presencia nos hace sentir como nunca a México. Ahora se puede visitar fácilmente nuestra tierra gracias a las construcciones de las carreteras que hace día a día más estrechas nuestras relaciones con el resto del país. Hasta hace poco tiempo solo podíamos comunicarnos por barco o por avión. Los carmelitas nos informamos son todos pescadores. Estos mares son riquísimos en las más finas especias y en Ciudad del Carmen hay grandes depósitos de refrigeración. El camarón de las aguas de la isla es uno de los más preciados del continente y se pesca por miles de toneladas, lo mismo que en Topolobampo en el Golfo de California. Uno de nuestros nuevos amigos nos aseguró, aquí nacemos pescadores, todos somos hijos de pescadores y el mar es para nosotros como el campo o la montaña para ustedes. Muchachos y muchachas, querían que les habláramos de nuestro viaje, uno de estas. Lucrecia es huérfana de padre y madre y a la vez que estudia el quinto grado, lleva la contabilidad de la venta del camarón de su tío, que es propietario de un lanchón de pesca, sabe escribir a máquina y su ilusión es cursar la carrera de ciencias químicas en la Universidad de Campeche. Cuando termine la primaria y la secundaria tiene una gran fuerza de voluntad y afirma segura de sí misma. Y afirma segura de sí misma, cuando me reciba de ingeniera química, podré ayudar a mis sobrinos, los hijos de mis hermanas, a hacer una carretera. Me lo tengo prometido y lo cumpliré. Los amigos isleños nos llevan a comer bajo una enramada en un bosque de palmeras cargadas de cocos y la esforzada Lucrecia cantó una canción de pescadores haciéndole segunda voz dos de sus compañeros. Todo parecía un sueño, pero era una incomparable realidad en la que México nos mostraba alguna de sus más extraordinarias bellezas. Experimentamos la emoción de la patria, diversa de región a región y de clima a clima, pero una sola en el corazón de sus hijos. Cuando nos dispusimos a abandonar tan acogedora tierra, un impulso común nos hizo abrazar a nuestros amigos carmelitas. Vocabulario Gaviotas, aves que viven en las costas y se alimentan de peces.